Vamos a poner la nueva matalita Tenemos eh Hoy día me tomo una pila Tenemos eh, tenemos ¡Avanzamos hoy! Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Vamos a dejar ese tema para mi compadre Miservato TV La Patroncita TV Tintintin Berlín, La Cumbiambera TV Y Alejandra Sonisera TV Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Noventa y siete Pan, 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 pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Noventa y siete Se llama la cumbia impresionante Sonido Fania noventa y siete Saludo el poderoso Lobo y Balazos Que ya se van a dormir Mañana hay que trabajar La Fania Saludo el poderoso Lobo y Balazos Noventa y siete 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 Noventa y siete